El profesor Fitch llevaba un tabardo rojo oscuro, una prenda gruesa, con los puños almidonados, que le llegaba hasta los pies. Estaba abotonado de arriba a abajo hasta terminar en un cuello circular, ocultando casi por completo el traje blanco que Fitch llevaba debajo. El rígido corte confería una apariencia vagamente marcial, un aire remarcado por las tiras en los hombros que hubieran podido pasar por galones de algún rango militar. El tabardo rojo simbolizaba que un rizmatista había llegado a profesor. Y por eso la defensa Kevlin resulta inferior a la Easton en casi todas las situaciones. Con una sonrisa, el profesor Fitch se volvió para contemplar a la clase. Era un hombre ya entrado en años, de sienes canosas y figura desgarbada, aunque el tabardo le confería un aire de dignidad. ¿Sois conscientes de lo que tenéis? Pensó Joel mientras miraba a los estudiantes que no parecían demasiado interesados. Era una clase reservada a los estudiantes de 15 y 16 años, así que todos los presentes tenían más o menos su edad. Pese a lo noble de su vocación, se comportaban como... bueno, como adolescentes. Fitch era conocido por no mostrarse demasiado exigente en clase y muchos de los estudiantes se aprovechaban de ello, prestando muy poca atención, hablando en susurros con sus amistades o sencillamente repantingándose en los asientos para dormitar mirando el techo. Cerca de Joel había unos cuantos que parecían estar echando una cabezadita. No sabía cómo se llamaban y, de hecho, desconocía el nombre de la mayoría de los estudiantes de rizmática. Por lo general, éstos rechazaban con bastante sequedad todos sus intentos de entablar conversación. Cuando nadie habló, Fitch se arrodilló y apretó su tiza contra el dibujo que había hecho. Cerró los ojos. Un instante después, el dibujo se desvaneció, conminado a desaparecer por la voluntad de su creador. —Bueno —dijo alzando su tiza—, pues si no hay preguntas, quizá podríamos hablar de cómo vencer una defensa a Easton. —Seguramente habréis reparado en que no he mencionado siquiera las líneas de vigor. Eso es porque se habla mejor de ellas desde un punto de vista ofensivo. —Si fuéramos a—, la puerta del aula magna se abrió ruidosamente. Fitch se levantó del suelo, sosteniendo la tiza entre dos dedos y enarcando las cejas mientras se volvía. Una figura muy alta entró en el aula, haciendo que algunos de los estudiantes repantingados se hirguieran en sus asientos. El recién llegado llevaba un tabardo gris al estilo de los profesores ritmáticos de bajo rango. Joven, tenía el pelo rubio y el paso firme. El tabardo le caía bien, apotonado hasta la barbilla y suelto a la altura de las piernas. Joel no lo conocía. —¿Sí? —preguntó el profesor Fitch. El recién llegado fue hasta el foso, pasó junto al profesor Fitch y se sacó del bolsillo una tiza roja. Después dio media vuelta, se arrodilló y apoyó la punta de la tiza en el suelo. Algunos estudiantes empezaron a hablar en susurros. —¿Qué es esto? —quiso saber Fitch. —¿Me he vuelto a exceder en la duración de la clase? No he oído ningún sonido que indicase la hora. Sentiría muchísimo haber ocupado una parte del tiempo que le estaba asignado a usted. El recién llegado levantó la vista con lo que a Joel le pareció era una expresión ligeramente petulante. —No, profesor —replicó—, esto es un reto.